Cuando los amores engañan Cometí un grave error al darle un beso a una mujer que no era mi esposa El corazón es el que paga 20 años de una relación y el que rompió y fracturó mi familia fui yo Desde ese día ya no estamos juntos y es duro ¿Te vas a divorciar? Gustavo Adolfo Infante presenta a Cristian de la Fuente en el minuto que cambió mi destino Este sábado 9.30 pm en Imagen Televisión ¡Gracias!